...trae dinero, pero también escándalos. Hay gente que lo envidia por ser usted el rector de la Universidad de Los Guapos, entre ellos el cantante de rap, JJ MC. No, 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 que te quede bien claro que no es JJ, es GG de la borbolla. Ya le he demostrado muchas veces que soy superior a él, que yo soy un luchador profesional y que él se está colgando de mi fama, ya que yo soy el famoso, yo no necesito de fama, yo no necesito de escándalos para hacerme famoso. Ahora, lo que sí estoy muy contento es que por fin un luchador se atrevió a defenderlo, y eso es para ti, cibernético. Me da gusto que lo defiendas, pero ¿sabes qué? Yo no quiero que la gente diga o que piense que soy un abusivo, porque ahorita que me estás mal y que has sido tu patita, van a pensar que estoy... Aprovechándose. Sí, estoy bien aprovechado, yo no quiero, yo te voy a esperar para dejarte pelón y callarte la boca a ti, ya que eres un hocicón, un mal hablado, un mal amigo y un mal hombre. Ya déjelo, vámonos, ¿qué le parece a la lucha? Señoras y señores, aquí está el 1000% Guapo. Así es, alto, fornido y bastante bien parecido. Ese es el nuevo slogan del 1000% Guapo. Y que no se te olvide, invitar a todas las damas a que manden su foto de cuerpo completo para que salgan en la próxima playera del 1000% Guapo. ¿Qué te parece? No, excelente. Acuérdense que esta es una convocatoria exclusivamente nacional. ¿Ok? ¿Así? Extranjeras, ni la manden. Quiero producto nacional. Señoritas. ¿Ah? Ay, ¿qué pasó? Nicotonas y feas, ni la manden, como dijo mi compadre Cezano. Ahí lo tienen, es carismático, es genial, es choque, 1000% Guapo. Todos los feos. Campeón nacional. Y la gente se pregunta, ¿por qué tan son? ¡Helo aquí! Campeón nacional semi-completo. Chacarrón, 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 chacarrón. Con ustedes. ¡Zumbido! ¡Zumbido! Chacarrón, 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 chacarrón. Banderas, un pueblo de este planeta galáctico, no del Real Madrid, sino un luchador espléndido, monumental. ¡Fuerte cibernética! ¡Y arriba el atlante! Disculpen, son el 1.900. No es uno, no es dos, ni cien, ni quinientos, ni novecientos, es mil por ciento. ¡Guapo, guapo! ¡Qué cosa tan más hermosa! ¡Chuque! ¡Yo no soy de la segunda! Yo no soy de la secta, ni de los guapos, soy yo talcón en la modelo. Bueno, pues ahí ya quedó incluida su canción. No es de la secta, no es de los guapos, es arte marcialista. Se sigue hablando de tú, con todas las cuerdas. Y llegó el de Veracruz, a este pasito. El pasito chévere. ¡Octavos! 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 Haciendo su presentación En Zacatecas El más querido El respeto de su salvador Y el movimiento sexy Sensual Sexy Sexy ¿Por qué tan suelo? Sexy Una mano en la ocheguera Una mano en la ocheguera Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Y Que son Super ¡Porquí! Que se escuche Te queremos, Porquí, te queremos Te queremos, Porquí, te queremos Te queremos, Porquí, te queremos Pero en estas carnitas Llegó la cuesta Y aquí Es increíble La aceptación que le da el público Al trabajo de un hombre Que ha creído en él Y todos los logros Se le van dando Semana a semana ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muy bien! 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 Ah, bien octagón, ¿eh? Muy bien, octagón. Cuando luches contra la muerte subanética, yo te voy a ir. ¡Ah, también se llevó la parca! ¡Se llevó la parca! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, caray, la grulla! Y también hizo... ¡Público de trascada! Sí, sí, sí. Así dijo. ¡Público de trascada! Nunca se compusieron ustedes. ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, chavita! ¿Qué pasó? Le dice la parca. Ahora ya no quiere nada la parca, mira, pero bien. Somos amigos, estamos luchando tranquilos. Que se vayas a su esquina, mijito. A ver, nos estamos chupando leve, le dice. El brazo es buen guía. ¡Auch! ¡Ea! ¡Y mueve! ¡Uy! ¿Y sabes por qué? Pepe es otra dimensión, ¿eh? Sí, sí, ya lo dijiste. ¡Porque, porque, zumbido! ¿No lo crees? ¡Nadie grita zumbido! Ni por equivocación aquí dice... ¡Te queremos, porque, te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos, porque, te queremos! ¡Ah, sí! ¡Ah, escuche usted! ¡Lo que dejaron ir, dice zumbido! ¡A muerte cibernética! Que no puede dar crédito que le hayan quitado la tapa, ¿eh? ¡Aaay! ¡Ay, la cadera asesina! ¡Pobrecito! ¡La cadera asesina! ¡Hace su trabajo! ¡Oh! ¡Inocente sentido! A ver, háganla otra vez. A ver, pégame mis pompis. ¡Ah! ¡Ah! Y entonces... ¡Toma, monkey, tu banana! Los guapos están molestos porque esto no puede suceder. ¡Tocalea! ¡Ven, becate! ¡Claro! ¡Tará, tará, 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 tará. ¡Todo el mundo dice que es como Cuauhtémoc Blanco, no! ¡Ay! Había unos luchadores llamados los cadetes del espacio que festejaban así. Y ahí están, ¡soccas! Ya se detiene la muerte cibernética. Este es el trenecito. Este se llama el trenecito de tres. ¿Sabes cuánto tenía de calificación el porqui en la escuela? ¡No! ¡Seis! Puro panza, no, caray. Ay, está octogón con este centogón. A la guayina. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, Parquiña. A la guachinango, pobre. La parca ese. No, se va a dar vuelo, se va a dar vuelo. Es genial la parca, genial. Y los espera el regalo del rector. Como regalo principal de ser el papá del caro. Ah, pues ya les dio hasta para llevar. Les dio hasta para llevar. Mira cómo se ganan. Ah, ahora todo el mundo se quita. Ay, espectacular. ¡Súper Parqui! ¿Y octogón? ¿Sabes qué fue esto? Un centogón bonito, fino y elegante. Los guapos no lo pueden creer. ¿Qué está pasando, mi querido Shocker? ¿Qué sucede? Ahí la repetición. Miren nada más esta. ¿Qué repetición? Eso es un retoce tamaño kawaii. Sí, ahora sí. Ahora sí. Como dijeron las tortuguitas, ¿Dónde estás, mi mamá? Sí. Y aquí se se vino a quejar. Ay, zumbido. Zumbido del alma mía. El que hubiera ubicado el floor manager, que tuvo un severo problema con el peluquero. Lo descontó el peluquero y así lo dejó. Perdió una puesta. Le dio cloroformo y le metió la navaja hasta el full. La parca. Este es el ídolo de México. La parca. 100% triple A. No se confunda, ¿eh? Hay muchos clones, pero este es el original. Nada más por decir algo. No hay original. La parca es... Es la parca. Ya. Ah, ok. No hay original. Si te ofendí... No hay culpa. La muerte cibernética. Que es buen luchador, ¿eh? A mí me cae bien como persona. Pero cuando leemos entrevistas, se pone muy... Regedor. 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 Sí, sí, sí. Ojalá que la gente de la Triple L le diga que estamos entrevistando tranquilos. Uno sube, otro baja. Como la navaja. El peguer nunca se re... No, Wilson. Nunca se recompone. Quiere reta. Y ahí está la parca, que sin embargo, es el ídolo. Tuyo. No, de México. No, 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 mío, no. No, no, mío, no. De México. Bueno, de Dino, pero de México. El ídolo es René Isidoro García. Sin contar con México. Técnico del Atlántico. Y el grillito Vizcainzacú. Ah, caray. Los demás son... Chiquitos. Pura fantasía. Ese grillito no se puso la verde. Se la fuma. ¿No? ¿Qué pasó, compadrito? ¿Y tú qué coordenadas nos das? Qué bárbaros. De veras, ustedes. ¿Qué aeropuerto aterriza? Bueno, pues ahí está la parca. Qué bárbaros. Dios los perdone, de veras. A ustedes. Y a la paisa tanda. Venga, con ese giro. Impresionante. La parca vuelve a hacer de las suyas. Conecta. Engancha. Y hace todo lo que le da la gana porque es el ídolo de México. Tiene todo, tiene todo. Tiene todo para triunfar. Ah, la parca le sigue dando de comer en la mano. Qué bonito. Mira, ya se cansó. Ya se cansó Parquiña. Parquiña. Parquiña está muy cansada. Ah, pero viene subido ya. A su lente. Oye, que se perdió. A su lente. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Cachetadas. Golpes. ¿Quién sabe qué? Dice que arriba. Abajo. El Atlántico. Es genial la parca. Bueno, nada más. Engañar a gallos también jugados, compadre. No. O cualquiera. Sí, la parca tiene un carisma. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo? Que no tiene presa. El gordo de Guadalupe. Ah, lo caray. Ojalá que lo quemen en leña. Lo quemen en leña, vea. Lo quemen en leña, vea. Sí, porque vamos el día 30, ¿eh? De julio. ¿De ese pelo? Y el 6 vamos a Morelia Michigal. ¿De ese pelo, compadre? De ese pelo, sí, señor. Miau. Ojalá que nos encontremos ahí en Monterrey. Muchos vendedores de autos chocolate. Ok. Hasta ya lo estoy viendo. Ay, mira cómo le dan al porqui. El porqui dice, a mí, a mí mis timbres. ¿De qué le panizó? Ah, le pegan al muchacho. No puede ser. Tres contra uno. Eso es triple falta. No, por el peso. Andelege suplex. No, 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 no. Divinidad de suplex. Ah, ya me lo lastimaron. Ya me lastimaron a Super Porqui. De las contrataciones impresionantes de este... De alto tonelaje. De alto tonelaje. De alto tonelaje. Blanca. Ahí está, Muerta Cibernética. Siguen castigando a Porqui. ¿Quién lo defiende? No hagas de cuenta que ya está en el rastro rumbo. Ah, caray. A Ferreira. Saludos a los de Ferreira. No, yo no los saludo, bola de condenado. No. Pero les pones a Muerta Cibernética y sus compitos. No. Ah, caray. Venga, octagon, aguanta. No te sueltes, no. Te van a... Le quito el tebano. Paolo, Paolo, Paolo. Ya lo atendieron. ¿Cuál, Paolo? Ya lo atendieron. Es fuera del cuadrilátero, no, Paolo. No, no, no. ¿Cuál fuera del...? Fue dentro, Arturo, por favor. Que no, compadre. Que sí. Que no. Que te digo que sí. No. Que te digo que sí. Ta-ta-ra-ta-ra-ta. Ta-ta-ra-ta-ra. Mira, qué bonito, guapo. Uy, qué hermoso es. ¿Quién? Eso dicen las hermanas de la Vela Perpetua. Como dice Santos, veréis. Arriba la lucha libre. Aunque sufra la familia. Vámonos, ahí está la parque en problemas. Catapún, 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 pum, 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 pum. Pulta y lo siembras. Como si fuera prueba. Ah, venga, venga. Campeón nacional medio eres. Vos sos un quilombo. ¿No? Te toca. Bueno, pues, grandes movimientos también de estos guapos y la muerte cibernética. Vea, es la repetición, la repetición, la repetición. ¿Cómo se van a la parca? Cuidado. Porque esa bajada fue muy peligrosa para la parca. Pero vamos a ver si aguanta. Tiene el coraje para que pueda regresar. Se está escondiendo. Se está escondiendo. Lo busca. Se está escondiendo. Silencio, silencio. Silencio. Cállense. No lo ven. Yo no lo he visto. Cállense que no lo veo. Yo no lo he visto, Andrés. No lo veo. ¿Dónde está por qué? No lo veo. ¿Dónde está por qué? Que no lo veo. Ya se fue Pepe. Si me diera la otra toma del otro lado del excederatro, se vería que no lo podemos observar. Yo no lo he visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está, compadre? Yo no lo veo. No lo veo. Sí. Le sacó la legua. Es genial. Es un maravillo. Es un maravillo. Es impresionante. Le puedo mandar un saludo a mi nieto Santiago. Por favor. Santi. 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 Háganlo con, ¿no? Santi. Perdón, se atoró, perdón. Santi. Santi. ¿Cuántos años tiene? Tres elevados rubos. Y está atorado el porfi en las cuerdas. Ah, caray. Bájese muerte, cibernética. No se ha aprovechado. Dijo que todos eran sus amigos. Todos eran sus amigos. Que a todos les apesta. ¿Dónde? Coyoacán. Saludos, Coyoacán, dice Zumbido. Aguas con la genialidad de Super Porky de La Parca. Sí, porque, bueno, en ese momento no se ve por dónde los técnicos puedan hacer el gasto. Puedan hacer la diferencia. La diferencia entre tú y yo es que yo sí te amaría. Ah, caray, se les apareció un tráiler cargado de... ¡Fayuca! De municiones. Puro producto de Roberto Gerasmo Carlos. Mira, mira, siguen aquí las gachetadas, pero ya está de regreso, Porky. Sí, esas son buenas noticias para el bando de los técnicos. ¡Ah! Se lo lleva exitosamente Super Porky. ¡Super Porky! ¡Super Porky! ¡Super Porky! ¡Super Porky se lo lleva! Y aquí, aquí puede traer dividendos. Esa... ¿Tú crees, Andrés? Sí, yo creo. Yo creo. Y puede ser definitivo. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí está Pepe. Ah, mis respetos para Pepe. Pepe Alvarado Mieles. Mejor conocido como Pepe Alvarado Mieles. Como el Pepe Alvarado Mieles. Olímpuez Pepe Alvarado. ¿Cómo aguanta aquí Zumbido? Mira. Más duro, por favor. Dijo, más duro, por favor. ¡Más duro! ¡Ey, derecha! ¡Ándele! De madrugaron a Zumbido. ¡Qué cachetadón! Bien por Zumbido. Así le pega Chava Núñez a sus asistentes. ¡Ahí viene Zumbido! Y nos hace un Zumbido. Emanuel ya tiene rodilleras ortopedas. ¡Venga, mil por ciento guapo, eh! ¡Vasó su quilombo! Venga, entonces él encuentra... Mira, esta batalla me gustaría de cabellera contra máscara. Un día, un día la voy a ver. No, no, no. Un día la voy a ver. No sé si aquí, no sé si allá, pero la voy a ver. Si la quieres ver, ahorita la vas a ver. Mira nada más con ese movimiento de la parca ahorita. ¿Ese pelo? Sí, ese pelo, sí, señor. ¡Ah, caray! ¡Cálmate Zumbido, eh! ¡Saludos al Picudo y al Chacamá! El grito del Picudo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa, Arturo? Tres litros y después nos arreglamos. ¿Por qué se molesta Shocker con el hijo del Tirantes? Tres litros y después nos arreglamos. ¡Ahí tenías diez! ¡Ahí tenías diez! ¡Ahí ya no sé, yo ya no sé! No, pues yo tampoco. Por eso te pregunto. El público de Zacatecas. ¡Qué bonito, Zacatecas! ¡Venga, Zacatecas! ¡Es divino! ¡Es colombiano! ¡Váyase al Museo de la Toma de Zacatecas, al Cerro de la Bufa, a la mina, que ya hemos visto ese color que el señor productora Chava Núñez y su asistente Manuel Pimentel nos han mostrado, el señor Maroñas, el señor Rivera y un servidor. Y en un momento nos vamos a ir a la mina. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Qué patadas de Shocker! ¡Qué bueno que le dio a Huerta Sobrelente! ¡No, pues por eso! ¡Muy bonita! Me parece justo y correcta. Son espectaculares. ¡Vino bonito y elegante! ¡Venga, Shocker! ¡No te equivoques! ¡Le acaban de aplicar el finger! ¡Y la peña y la cuarentena! ¡Venga, Muerte Cibernética por Puerto Rico! ¡Se lo llevan en bandera a Ricky Banderas! ¡O su nombre real es Gilbert O'Sullivan! ¡Cosme Ramírez! ¡Ahí está Cosme para dos! ¡Ese es Pulpe! ¡Cosme para dos! ¡Súper, súper, súper plancha de súper, súper, súper Forky! ¡Aquí puede ser! ¡Ahí viene nada más la Jarocha! ¡Jarocha, Jarocha, Jarocha de Octagón! ¡Octagón, Octagón! ¡Como los buenos vinos! ¡Octagón, Octagón! ¡Y qué movimiento de Octagón! ¡Aquí lo tiene, quebradora! ¡Quebradora, quebradora! ¡Que repite la dosis con reglete! ¡Fum, fam, fin, fin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡De llamadas! ¡Zumbido! ¡De llamadas, de llamadas! ¡Ooooh! ¡Octagón, Octagón, Octagón, Octagón! ¡Ooooh! ¡A la de pollo, don Andrés! ¡El único arte marcialista que queda en activo! ¡Quiere el campeonato! ¡Y quiere a la niña! ¡Eh! ¡Ya la tiene! ¿Quién va a hacer? ¡Quién es machito! ¡Bueno! ¡Tiene puras niñas! ¡Bueno! ¡A ver, Octagón! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Público de Tijuana! ¡Permítame tantito! Subido, quiero, quiero una oportunidad por tu campeonato. ¡Eh! ¡Me parece bien! ¡No me vais a salir! ¡No me vais a salir con que no hayan los requisitos! Porque yo soy una estrella. ¿Qué te parece? ¡Que sea la próxima televisión que se entorreó! ¡Sí, por tu campeonato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Mira, mira, 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 mira! Octagón, eres una estrella y eres lo que quieras. Pero Subido es mejor luchador que todos ustedes. ¡Sí, o no! Y por lo tanto, escuchen. Y por lo tanto, ¿sabes qué? Todavía no eres vencedor al campeonato. Habla más incoherencias. ¿Tú qué opinas? ¿Es vencedor al campeón? ¿Sí o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me vas a reír, karateka de tercera! ¡Acuérdate! Espérate, espérate. ¡Eh! Lo que quiero decir fue, espérate. Que primero, primero tienes que hacer méritos. Y Subido, Subido es el campeón. Y aparte, como es de la Universidad de los Guapos, primero tienes que hablar con el rector de la universidad. Amigos de Televisa Deportes, qué placer en saludarles. Vamos a una pausa. Regresamos, pero antes, ¿sí o no? No, vamos a una pausa mejor. Vamos a una pausa y volvemos. No se vayan. Televisa Deportes. ¡Eh, Octavón! Mira, mira, para que veas, Chocke, que yo soy tan profesional, te voy a dar la oportunidad por el campeonato en la próxima televisión. ¿Qué te parece? Te es Torreón. Y si no me das Torreón, también te doy la oportunidad en Monterrey. Y si eres en Monterrey, en Houston, en Japón, ¡donde tú quieras! Bueno, bueno. Y en Trascala también. En Tijuana. En la nueva Chacoalco. El Arlatero Rubio. No, no, no. Es cierto. La verdad es que sí, Octavón. El octavón merece esta oportunidad y eso me queda perfectamente claro. Ay, ay, ay. Claro que la merece, Arturo. La merece, sí, por supuesto. Es una experiencia. Es una experiencia. Mira, es el vuelo del ángel. A ver, ¿cuándo es Octavón? Ah, yo sé mejor, creo que. Bueno, por eso pregunto. Si fue pregunta, ya está contestada. Y mira la parte. ¿Qué te pareció esto? Excelente. Impresionante. Mira, yo le quiero mandar un saludo. Que le aplican las 36 cada semana. Vino, vino y acelera. Venga, venga, Super Forky con la super plancha. Se lleva a tres en discordia. No, se lleva hasta a los tax men, o sea, el escobrador impuesto. La escalera de Octavón. ¿Qué escalera? No, lo fulminó. Lo fulminó. Lo fulminó, lo fulminó, lo fulminó. Bueno, ni las manos metió su mido. No, aquí ya no pudo recuperar el terreno perdido su mido. No, se lo lleva al río pensando que era marido. Tecnología Televisa Deportes, aquí vemos a su, 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 su zumbido. Un vuelo de bandera desde la tercera para caer con plancha espectacular. Octavón, Tecnología Televisa Deportes. Ah, bien, 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 bien Octavón. Se entregó Super Forky y La Parca. Hacen un trabajo especial. Bueno, aquí está Super Forky, Octavón y La Parca despidiéndose del público. Asistente al auditorio Marcelino González en Zacatecas, Zacatecas. Ciudad con historia, ciudad con... Tierra de Benjamín Galindo. Claro. Un fuera de serio. Saludos, Benjamín. Te queremos, te queremos, venga, te queremos. Te queremos, venga, te queremos. Simplemente para agradecer su cariño y preferencia, amados amigos de la televisión, por hacer de este programa el número uno. Aquellos que votaron por el RAC Watch. Gracias, Arturo Rivera. Gracias, Andrés Maroñas. Gracias a Emanuel. Gracias, hermano. Gracias a Emanuel Pimentel, que son gente reconocida, con alta calidad, con mucho conocimiento, capacitados para llevar a ustedes el espectáculo llamado Lucha Libre. A nombre de todos, incluyendo, por supuesto, nuestro señor productor, Salvador Núñez. Octavón, muchas gracias, Octavón. Ahí lo tienen ustedes. Campeón de popularidad. Muchas gracias. De verdad que nos hemos divertido de principio a fin. Los invitamos a nombre de Televisa Deportes. La próxima semana tendremos mucho más de Lucha Libre de AAA. Para ustedes. La próxima semana tendremos mucho más de Lucha Libre de AAA.